En este caso tenemos los conjuntos A, B y C, y sabemos que el conjunto universal son los números del 1 al 6. Ahora, sabemos que se cumplen estos tres puntos. El primero es que la unión del conjunto A y el conjunto B menos el conjunto C son estos tres elementos. Luego la intersección de los tres conjuntos nos da el elemento 2 solamente, y al final la resta de A menos B y la resta de B menos A, en ese caso unidos, nos dan los elementos 1 y 6. Ahora, te recomiendo que veas el ejercicio número 1 de este tema, donde expliqué que esta expresión también se le llama la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Ahora, por tener tres conjuntos, vamos a hacer el siguiente dibujo. Este va a representar para nosotros el conjunto A, este para nosotros va a ser el conjunto B, y este de acá va a ser para nosotros el conjunto C. Lo escribimos acá donde tendremos A, B y C. Ahora, es importante denotar el conjunto universal, que en este caso es un conjunto que va a, digamos, contener todos los conjuntos anteriormente explicados. Y esos elementos que están dentro son estos números de acá. Ahora bien, vamos a analizar cada una de estas opciones, o mejor dicho, las proposiciones. Si tomas el conjunto A unido con B y le restas el conjunto C, obtienes estos valores. Si nos vamos al dibujo, la unión del conjunto A y el conjunto B serían todos los elementos que están dentro del renglón que estoy dibujando. Esa sería la unión de A y B. Pero como le tienes que restar el conjunto C, en otras palabras, lo que vas a hacer es, digamos que, borrar todo lo que tenga que ver con el conjunto C. Por ello, allí adentro, como no nos interesa el conjunto C, en ese espacio que quedó, es A unido con B menos C. Y observa que serían los números 3, 4 y 5. Como nosotros queremos saber cuáles son los elementos del conjunto C, ya sabemos entonces que el número 3, el número 4 y el número 5 ya no pertenecen al conjunto C. Ahora vamos a analizar la siguiente propuesta. Nos dice que la intersección de los 3 es el elemento 2. La intersección significa los elementos en común. Quiere decir que ese 2 pertenece también al conjunto C. Y observa que la intersección de los 3 conjuntos sería acá. Quiere decir que allí está el número 2. Por lo tanto, el 2 sí es un elemento que pertenece al conjunto C. Ahora vamos con la última. Observa que ya dijimos que el 3, el 4 y el 5 no pueden estar en el conjunto C, pero el 2 sí. Ahora bien, la última nos dice que la diferencia simétrica entre A y B son los números o los elementos 1 y 6. Recordemos la diferencia simétrica. Observa que sería este espacio que tienes acá y este espacio que tienes acá. Para ello, observa el ejercicio número 1 que tengo allí para ti. Ahora, allí tienen que estar los números o los elementos 1 y 6. Pero hay un detalle. Ya nosotros dijimos que la unión de A y B menos C son los números 3, 4 y 5. Recuerdas que acá dijimos que en este espacio estaban los números 3, 4 y 5 y que esos números no pueden estar en 6. Bueno, ese valor, ahora lo que significa es que los números 3, 4 y 5 están en el espacio de arriba. Por lo tanto, te olvidas de todo esto que está acá. Porque al final estamos buscando los elementos que están en C. Y observa que si aquí ya habíamos dicho que estaba el 2, significa que el 1 y el 6, que son los que están dentro de la diferencia simétrica, deben estar aquí o acá. No podemos decir a ciencia cierta dónde están de forma exacta. Lo que sí podemos concluir es que pertenecen al conjunto C. Por ello, los elementos del conjunto C podemos concluir que son el número 1, el número 2 y el número 6. Y al final tendría 3 elementos. Por lo tanto, podemos también decir que el número cardinal del conjunto C es igual a 3 por tener 3 elementos.